Ché Vicky, ¿cómo es lo del mapa de donamiento? ¿Estás conectada? Eh, sí, del celo puedo. Sí, 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 en realidad de cualquier lado, porque es online. ¿Tienes una foto, Tati? Sí, obvio. Pero sin gorritas, sin anteojos, sin nada. Kitty está en primer plano. Y con el arnado puesto, sí, obvio, mejor. Ahora, Tati, entra en elclubdelossocios.gimnasia.org.ar Elclubdelossocios.gimnasia.org. O si no, hace un clic en el banner que hay en la página del club. Bueno, y ahí anda completando. Fíjate que el número de socios de los dos es el que está arriba en el carnet. Es sin punto, sin barra, solamente guión medio. Dale, fecha de nacimiento, DNI. Bueno, fíjate que es importante que te quede bien la fecha de nacimiento. Tati, capaz ya estás empadronada. Vamos a ver si salta de error. Completá todos los campos obligatorios, que son los que tienen el asterisco azul. Dale, bárralo. Ahora, fíjate que diga que la foto se subió bien. Genial. Ahora, cuando anotes la dirección, fíjate que es así. Calle, espacio, número, coma, ciudad, coma, provincia. Y ahí espera hasta que tu dirección aparezca en la lista. Y después Google Maps va a encontrar tu casa. ¿Te llevó el mail? Sí, sí, recién me llegó. Ah, bueno, buenísimo. Ya estás empadronada. Genial. Faya. ¡Gracias! Gracias por ver el video